Mañana en Sorpresas del Destino Tienes que subirlo, ¿por qué no me haces caso? ¿Quieres que deje los estudios? No veo que estés muy interesado en los estudios, así que, ¿qué caso tiene? Pero mamá... Mi sueño de convertirme en millonario se arruinó ¡Oye! ¡Tienes un cliente! ¡Ya voy! Eh, Hugo, cuídate, te llamaré más tarde Sorpresas del Destino De lunes a viernes a las nueve de la noche por CTV ¡Gracias!